Encontramos un cocodrilo Mira ese cocodrilo Se lo comió ese chico ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? Esa chica estaba hablando con su novio Y de pronto un vagabundo vino y se le llevó su celular Y la chica se puso muy triste Prima, ¿te diste cuenta que ese señor se le llevó el teléfono a la chica? Así que fui corriendo a donde la chica Para ver si no le había sucedido nada Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira Se me acabaron de llevar mi celular ¿Tú te pondrías triste si se llevaron tu celular? Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjeme ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y no te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? Este chico iba regresando a su casa Y de pronto escuchó el silbido de la bruja Y así fue, la bruja estaba fuera de su casa Así que el chico muy valiente fue a atraparla ¿Quieres ver cómo la bruja lo convirtió en un animal al chico? El hombre poseído Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy sí, amiga, hay que ayudarla Vamos, vamos Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? Esta señora botó toda la ropa de su hija ¿Y esa señora está botando la ropa? ¿Por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? Bocando la ropa de mi hija ¿Pero por qué la botan? Porque ella se ha botado muy mal conmigo ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? Esa señora estaba recolectando botellas Así que la niña se le acercó y le dijo que la quería ayudar Abrió su cartera y le dio algo de dinero Así que la niña le dijo que se sentaran para poder conversar un ratito Señora, ¿y no ha comido nada? Nada mía, no he comido nada Si quiere vamos a almorzar, que yo ahorita voy a almorzar Y la chica de gran corazón llevó a la señora a comer con ella ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? El tiburón que se comió a los pescadores Papá, mire, hay un tiburón grandote en el mar Parece que se va a comer a los pescadores Papá, se lo está comiendo, mire Y como ven, el tiburón se comió a un pescador ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? Las gafas del futuro Prima, esos son los lentes que predicen el futuro Uy sí, primo, vamos a cogerlo Sí, 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 vamos Primo, los lentes del futuro Préveselo, prima, préveselo ¿Quieres saber por qué la chica se puso demasiado feliz? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Prima, tú crees que el chico se enamoró? ¡Gracias!